Medellín, todos por la vida. La caracterización de la población campesina de Medellín, para Medellín, es una necesidad sentida de la administración por tener una de las mejores herramientas de planificación y de orientación de los programas y proyectos para la comunidad campesina de Medellín. En ese 71% del territorio rural de Medellín, habita el 5% de la población de Medellín, pero no toda es campesina. Lo que queremos identificar es de esa población, cuánta es la población campesina, para saber en qué condiciones está, qué es lo que está produciendo, qué es su rentabilidad y dentro de todos ellos, cuáles son pequeños, medianos y grandes productores para poder orientar mejor los programas y proyectos que tiene no solamente la administración municipal, sino también las herramientas de política desde el Ministerio de Agricultura que va a beneficiar esta población campesina de Medellín. Una de las falencias grandes que tenemos es información fidedigna y precisa para poder planificar mejor desde la subsecretaría la atención de esta población rural para poder orientar también los recursos obtenidos a través del Fondo Municipal de Asistencia Técnica como un logro a través del Acuerdo 65 del 2013 que destina unos 3.000 millones de pesos para garantizar el servicio público de la asistencia técnica directa a la población campesina de Medellín. Esta información se va a hacer entre el 1 de diciembre y el 31 de enero la captura de la información en el territorio a través de un equipo humano contratado por la Universidad de Antioquia, quien va a ser el contratista de la alcaldía para este ejercicio. Entregan la información en el mes de febrero y a mediados del mes de abril estaríamos entregando ya todo el convenio del análisis de la caracterización de la población campesina. Medellín, todos por la vida.